Entonces seguimos con una canción que se llama El Hermosísimo Lucero Eso, allá está, mire, rico, el lucero Que le damos, güey, con todo Dice bien El Hermosísimo Lucero ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras que Dios simula sin arreglo Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermen Eres el puerto donde se alumbra a mentir Eres el agua donde se apaga mi ser Eres el aire que respiro para morir Eres la tierra donde al fin descansaré Si me borracho por olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mis ojos te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me late el pensamiento Eres el agua donde se alumbra a mentir Eres el agua donde se apaga mi ser Eres el aire que respiro para vivir Eres la tierra donde al fin descansaré Eres el agua donde se alumbra a mentir Eres el agua donde se alumbra a mentir Eres el agua donde se alumbra a mentir William se queda oyendo la intrusión que él está haciendo Porque esa canción nunca la ha oído Pero a usted le gustan las viejas Es que son buenas Es que la canción la música vieja es bonita A mí me gusta la música vieja y la música reciente que he hecho Despierta el caldo que jodla es bueno Estamos esperando el que? La cumbia? Pero vamos a ver si las bailadoras van a bailar también Si, el café también La dale ya Aquí tenemos la bailadora Café con pan por favor Si, café con pan La fogata Ya está muriendo Ya está muriendo Lávate pan debajo Pan debajo Pan debajo Hielo su hermano Ah si? Creo que lo conocen Hielo Sabe por que se alejo? Por la fogata Después de ir a derretir Se puede jajar Y me moló en dos pibes Está muy gordo Es alérgico al cerebro también Si, si Bueno como se llama la canción que viene por ahorita? Morenita Encantadora Morenita Encantadora Cuantas morenitas hay en el camino? Muchas En el camino hay muchas Y al paso se dejan un poco Vamos a ver SRP ¿Hielo no es elνο? nonprofits En el camino En prueba de nuestro amor Llegó una dedicatoria con sangre del corazón Voy perfectamente a tu lado para disfrutar nuestro amor Haremos un juramento, un juramento de amor Un besito y un abrazo Para decirnos adiós Para que nunca se olviden el fuego de nuestro amor Allá viene el tren de bando, por él y para allá me voy A su madre apuntará para decirnos adiós ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ahí quedó! ¡Ahí está! ¡Morena! ¡Qué bien! ¡Ven, mira Morena! ¡Cantando! ¡Morena, Morena! ¡Morena encantadora! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Sí, hombre ¡Bien! ¡Hay bastante! Vamos a echarle la cúpula Por ahí viene ya, por ahí viene ya para hacer músicos Ahorita apareció ya El de los cafés ya, Choc si démosle el pan no se hable más aquí aquí nos trajimos acelerador nos trajimos acelerador acelerador y el pan pues por ahí viene el pan es que es el alérico el café si es que le lleguen los luzes no lo pruebo mientras no ven el pan ahí viene por ahí por ahí maría no tampoco mire que equilibrio que tengo te va a caer el pie también que al rato que se me caiga tengamelo aquí lo pueden poner en el banquito en el banquito esa va a ser la mesita en el banquito el camarero falta más falta yo también falta mi papá faltan como 3 o 4 pero creo ya no va a tomar la bailadora la bailadora la bailadora hay que tomársela es medilda es medilda es medilda le va a estar preguntando cuántos nombres tiene y le dijo que solo uno tiene falta don René falta don René ¿ya tiene ella? falta don René y yo 3 faltan bien bien ponte la dirección vaya chalo esta la otra canción compañera de aquella cantamos del montón de nombres pero esta es de la otra otra que es igual que la canción que dice la canción que dice Anacleto, Beto, Clemente Anacleto, Beto, Clemente Anacleto, Beto, Clemente bueno pues si disfrutamos del cafecito con pan a esta hora ya no hay pájaros que canten están dormidos o los grillos hoy o los grillos vamos a la vez que ya también un día venir a disfrutar ya le van a traer sanos y saludables por supuesto para las cachositas que quieren venir algún día a acompañarnos aquí estamos con todos vamos a agarrar unos cangrejos para el río en los cuerpos ya Carlos fíjate que cuando yo estaba recién venido para acá que hice ahí vos no habías nacido todavía aquí en este palón de ceiba que está ahí no podía alumbrar Kike este palón que está en el ceiba no creo a esa ceibona traía una gran rama ahí así y aquí estaba otro árbol grande ese había otro árbol grande aquí tenía nidos de tacuacines de vos tiene acuerdo que los nidos de los tacuacines y todas las tardecitas los tacuacines como eso de las 6 de la tarde se estaban preparando para salir a pasear pero había un tacuacín que ese ciño hacía reír se sentaba en esa rama y así estaba creadito peinándose peinándose se arreglaba bien bien y le decía a la francisquita mire hasta los animalitos porque ese tacuacines a ver a alguna novia estaba peinando arriba traía sus pomaritas ahí pero ese tacuacines se peinaba se arreglaba pero se rebuscan por la comida por la gallinita si son listos porque el palo es escoba quien es el que lloro entre yo y Oscar el abogado o estamos chiquitos quien es el que lloro cuando oyó cantar un animal aquí chiquito y que fue el que cantó el búho tenía que cantar ven ven a ver si mire 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 y Oscarito se paró estaba bien chiquitillo yo no le tengo miedo dijo y se vino con la lámpara y lo alumbró y como el tecolote de los ojos ahí estaba yo y el tecolote cuando lo volteé a ver a uno el tecolote le hace así y entonces Oscarito vea bien chiquitito aquí está que bonito le hace que bonito yo pensé que el conejo es animalito cuando le damos un palo uno si jajajaja jajajaja